Julio Valdivieso, el único adorado manifestó de que consideraba que funciona la obligación técnica de la selección porque es defensor. ¿Qué puede opinar al respecto? Mirá, con respecto a las críticas de gente que se dedica a criticar de mala manera, que no apoya a la selección, que critica a las personas y de esa manera, yo lo único que puedo decir es que uno primero antes de criticar tiene que mirar para adentro, tiene que mirar a ver si uno tiene la autoridad moral para criticar. Entonces yo digo que tanto Sandy, como un gran profesional lo ha demostrado durante tantos años la selección como yo, hemos jugado en la selección, hemos sido muy profesionales y podemos pensar muy bien, podemos pensar muy bien porque somos sanos de mente y nunca fuimos adictos a nada, ¿entendés? O sea, fuimos gente profesional que se dedicó al 100% al fútbol y al deporte de la mejor manera, podemos haber jugado bien o mal, pero siempre fuimos profesionales. Y después con respecto a los resultados, porque también hay mucha gente que critica los resultados, adversos y todo eso, hay que mirar también que hay entrenadores que han dirigido, y uno de ellos es Valdivieso, he dirigido Copa Libertador en Aurora en el año 2009, y jugó 6 partidos y creo que perdió los 6.